Vamos y sigamos ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá, y en el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará, desafiando a los dioses Suena, peca y esquiva, vamos, deja el miedo, sé fuerte, nunca perderás En un héroe te convertirás, no lo dudes, las barreras rompen Suena, peca y esquiva, vamos, con más fuerza y yo tiemblo de la emoción Lo increíble pronto nos sorprenderá Haz con agua lágrimas, haz con fuego tu lumbrera al caminar Fuerzas contra ti vendrán, si tú luchas la verdad te ayudará Ponte tu armadura de poder, algo brilla es tu vida Ábrete un baracón, listo estoy para la acción Disfruta de pelea que te hará ser el mejor Velocidad de rayos, chispas y si estás perdiendo ¡Vamos! Fue la peca y esquiva manos Deje un miedo ser fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras rompen Fue la peca y esquiva Vamos con más fuerza Y yo tiemblo de la emoción Mil historias llenas de emoción tendrás La emoción vendrá Y super será Lo puedes lograr No debes dudar Pronto llegará Y super será Gracias a todos por ver este video No saben cuánto he disfrutado grabar este cover Y ustedes pueden ver todo el proceso de producción de esta canción aquí en mi canal de YouTube Si les gusta el contenido que hago y quieren ver más Les agradecería que se suscriban y activen la campanita No se olviden también de ponerme en los comentarios Qué otras canciones quisieran que adapte También me ayuda mucho compartiendo este video Y si quieren apoyarme de una manera más directa Les dejo en la descripción un enlace en donde podrán hacernos Ya saben que en todos lados me encuentran como Alberto Alberto Bye